Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Como ya saben, comenzamos nuestro informativo con los siguientes titulares. La localidad de Espera ha acogido esta mañana una concentración con varios alcaldes de Izquierda Unida. Continúan aumentando los casos por COVID-19 dentro de la serranía gaditana. El rally de Andalucía, que está teniendo lugar en la Hacienda El Rosalejo de Villa Martín, ha cumplido en todo momento con las normas de seguridad e higiene anti-COVID. Y comenzamos el informativo con la siguiente noticia de la concentración que ha tenido lugar esta mañana en el municipio de Espera. Hoy estamos aquí en apoyo a nuestro compañero y alcalde Pedro, acompañado de todo su pueblo, porque se ha ejecutado una sentencia desde nuestro punto de vista injusta. Está claro que acatamos lo que dice la ley, pero que un alcalde que se preocupa por el bien general y por el interés general de su pueblo, que no se ha llevado ni un solo céntimo y que nunca ha mirado su interés particular, sino defender y hacer lo posible para que su pueblo y la mayoría de su pueblo estén en las mejores condiciones y con los mejores servicios. Un alcalde que lucha, que trabaja por un pueblo que nunca tiene intereses particulares, no puede ser condenado. Por lo tanto, esta sentencia no la compartimos y trabajaremos para hacer posible que a través del ministerio y a través del Consejo de Ministros se le pueda conceder el indulto, dado que las medidas que él ha tomado, la ha tomado en pro y en beneficio de la mayoría social, de los esperenios y de las esperenias. Y hoy lo ha demostrado el pueblo aquí en la calle, apoyando a su alcalde, que aunque ahora esté inhabilitado, sigue siendo el alcalde. Bueno, pues desde la alcaldía de Puerto Sorrano, como compañero de Izquierda Unida, que soy también, pues me he acercado hoy aquí porque entiendo que la situación que está pasando en espera es una situación muy extraña. Entiendo que lo que ha ocurrido con Pedro, a pesar de que haya que acatar las resoluciones judiciales, es una situación muy injusta, hasta donde nosotros hemos conocido el tema. La verdad es que nos cuesta mucho similar que un alcalde, con el peso que tiene Pedro, con el trabajo que ha hecho Pedro durante tantos años por su pueblo, que es un alcalde de referencia para toda Izquierda Unida, que es un hombre trabajador, es un hombre honesto, y es un hombre que se ha dejado a pie por su pueblo, pues tenga que pasar ahora por este suplicio. Entonces, desde Puerto Sorrano, pues lanzarle mucho ánimo a los compañeros y decirle a Pedro que no se nos ocurre un mejor alcalde para este pueblo que él y que aquí estamos para lo que haga falta. Que creemos que la forma que están tratándole y de la forma que lo quieren retirar es la forma más mezquina de cómo se puede hacer. Entonces, queremos agradecerle la disposición que siempre tiene con nuestro pueblo para ayudarnos y decirle que para lo que le haga falta, tanto Izquierda Unida de Bornos como el equipo de gobierno, como el Ayuntamiento de Bornos y todos sus vecinos, estamos para apoyarlo hasta donde haga falta. Bueno, estamos aquí en el pueblo de Espera apoyando a su alcalde, que de manera injusta ha sido inhabilitado por una situación que se da en el día a día en todos los pueblos, todos los cargos públicos, todos los alcaldes estamos en el día a día expuestos a situaciones complejas desde el punto de vista político, social. La actuación que ha hecho, Pedro, es una actuación que haría cualquier alcalde de cualquier municipio de Andalucía, y es solucionar un problema que existía en su pueblo. Si con eso las consecuencias que va a tener es una inhabilitación totalmente injusta, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Trebujena, como alcalde de Trebujena, muestro mi total solidaridad y mi total apoyo al alcalde de Espera, a su equipo de gobierno, al equipo de gobierno al completo, al pueblo de Espera, que sabe perfectamente que las cosas cuando se hacen desde el corazón, pensando en el interés en el municipio, siempre están bien en eso. Y aquí hay que dar los resultados, independientemente de la situación judicial, que se traslade mi ánimo, mi apoyo a todo el equipo de gobierno, especialmente al alcalde de Espera, que ya quisiera mucho municipio tener alcalde como tiene el pueblo de Espera, como Pedro Romero. Entendemos que esta sentencia a nosotros no nos parece satisfactoria, no hace falta más que echarle un vistazo, y creemos que el trabajo de un alcalde, en este caso del alcalde de Espera, ha sido lo suficientemente importante a lo largo de los años, solo hay que dar una vuelta por el pueblo y ver cómo ha avanzado y cómo ha mejorado esta ciudad. Por tanto, venimos a demostrarle nuestro cariño, por un lado, y también nuestro apoyo, como compañeros que somos de Izquierda Unida y como compañeros que somos en la vida. Así que ese es el motivo de nuestra presencia hoy aquí. Nos hemos emocionado mucho con el cariño que el pueblo de Espera le ha demostrado a su alcalde, también con el cariño que los diferentes alcaldes de la provincia han venido hoy a traer a este pueblo, a esta ciudad, y ofrecerlo a un compañero que está pasando por un mal momento. Y el alcalde de Espera ha sido inhabilitado. Me he empezado desde el principio. En el año 2003, cuando yo tomo posesión, me reúno con Foto Valencia, como hice con todos los empresarios, con todos los colectivos del pueblo. Y me puse a su disposición para ayudarle a quitar esas aterrías allí del pueblo, porque me parecía que era algo que estaba fuera de lugar. Y que todos los alcaldes siempre habían dicho que tenían que quitarla. Y todo el mundo en sus programas electorales querían quitarla. Yo me reúno con ellos, y en ese encuentro, en la primera reunión, me piden que ellos estén de acuerdo conmigo, pero que para eso necesitan que el ayuntamiento le recalifique unos terrenos en los barros. 75.000 metros. Una barbaridad. Pero bueno, el ayuntamiento se puso a trabajar. Le dijimos que sí, que el objetivo era retirar esas aterrías de allí, y empezamos a trabajar. Y en el año 2006, el ayuntamiento, una vez recalificados los terrenos, se sienta con ellos, que nos costó muchísimo trabajo, muchísimos viajes a Cádiz, muchas horas de trabajo, para conseguir que la Junta nos recalificara 75.000 metros, porque ya teníamos un polígono industrial, que es el que tenemos actualmente. Pero bueno, le hicimos ver que era por el tema de las atarrerías, que era por el tema de que había que quitar esas esperas, porque era una auténtica barbaridad. No lo aprobaron. Y conseguimos la recalificación de los terrenos. En el año 2006 ya se publica definitivamente, tanto en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Vox como en la prensa, de que el polígono de los barros está recalificado y son 75.000 metros. Pues yo me siento golosoto, en una reunión, donde está mi equipo y estaban también ellos, y le damos dos años, eso fue en el 2006, le damos dos años para que empiecen poco a poco a retirar las atarras, porque ellos decían que de inmediato empezaban las obras. Ahí me empezó a sorprenderme porque ya nunca presentaron el plan parcial, que es el paso previo al proyecto de urbanización de los terrenos. Tuvimos dos años continuamente de reuniones, un engaño tras otro, que vamos a empezar, pero que ahora no tenemos dinero, como siempre, siempre poniendo excusas, poniendo problemas, y así estuvimos dos años, continuamente en reuniones, y todas eran excusas, todas eran soberbias, y actos, vamos, vergonzantes, en este caso para el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento había cumplido y le había recalificado 75.000 metros en los barros. Por el año 2009, el 5 de octubre del año 2009, el Ayuntamiento, ante su negativa de retirar las atarras, porque era todo lo contrario, estaban metiendo más atarras, en 2009, el Ayuntamiento le mandó un cierre temporal para hacer un expediente de legalidad de las atarras. Y ahí es cuando nos damos cuenta que no tienen licencia, ahí nos damos cuenta que no cuentan con ninguna licencia para desarrollar la labor que estamos realizando, la de chatarra, de juáce, en fin, la de venta de maquinaria, nueva, vieja, en fin, todo lo que sabemos, todos los despreños. Pues, el Ayuntamiento en marzo de 2010, al no tener licencia, es cuando le ordena el desalojo y a retirar toda la chatarra que existe almacenada allí en el llano a la salida hacia Sevilla y en la nave que tienen allí. Es cuando nosotros le exigimos que tienen que retirar a todos y evidentemente ellos nos ponen una denuncia en el juzgado. Esa denuncia la tramitan ellos y en marzo de 2011 en una estrategia muy bien orquestada por la señora Dolores Junquera y ellos y junto con algunos políticos de espera diseñan una estrategia en marzo de 2011 cuando faltaban dos meses para las elecciones de mayo de 2011 donde nos provocan provocan al Ayuntamiento. Conceden la cautelar y eso significa que ellos mientras que no va el proceso del juicio a que no hubiesen una sentencia ellos podrían abrir la satarrería. Nos piden una y otra vez la apertura de esta satarrería y nosotros siempre con informes jurídicos y técnicos le decimos que previo a la apertura previo a la apertura de la citadía tenían que presentar en el Ayuntamiento los informes ambientales y la licencia correspondiente pues que teníamos conocimiento de que no existía licencia. Así fueron sucesivas veces una vez y otra vez eran cancinos eran casi todos los días. Bueno pues ya nosotros nos vimos ante la tesitura de qué hacer le mandamos un inscrito al juez y el juez nos dijo que sí que abriese pero evidentemente no abrieron porque su intención no era abrir. Ellos pusieron una semana antes le hicieron un cartel allí por orden judicial próxima apertura de la satarría para que la gente de espera viera que lo que estábamos de nosotros era mentira. Pues bien como decía nunca llegaron a abrir aunque el Ayuntamiento de EPE permitió la apertura mientras que se celebra juicio pero nunca llegaron a esa apertura porque su estrategia era provocar y que el Ayuntamiento ca llega en esa estrategia que montaron con su directora y su señoría doña Dolores de EPE Simplemente quiero comentar al pueblo la situación que ha sucedido tal cual la he contado hay una sentencia que ya es firme ahora ya los próximos días llegará el Ayuntamiento y el Ayuntamiento en este caso la Secretaría del Ayuntamiento o con lo que manda el juzgado pues ya se actuará y yo me irá a mi casa los cuatro meses y medio y seguirán los compañeros y compañeras al frente seguiremos trabajando evidentemente yo no puedo venir al Ayuntamiento no puedo ejercer hay un desprende de empleo de sueldo de todo yo no puedo participar en una decisión que tome el Ayuntamiento pero bueno estos cuatro meses me dedicaré a dedicarse a la misma mujer y a mi hijo que también hace falta existe una mínima posibilidad de que esto se pueda digamos se pueda paralizar muy difícil muy difícil que es la vía del indulto el indulto como he dicho antes es mínimo pero a mi me dice mi abogado que hay que agotar todas las posibilidades yo no una parte no estoy por la labor pero otra parte porque no intentarlo que es la de que los espereños espereños y inexperiencia todo lo que quiera firmar pidiendo el indulto ante el consejo de ministro del gobierno de España este indulto lleva un trámite que lo hace la fiscalía la misma fiscalía que me acusó es la que tiene que hacer un informe para que esto fuerces al consejo de ministros y el consejo de ministros te puede te puede insultar orgulloso muy orgulloso y muy orgullosos nos sentimos todos y todas de haber quitado la sacerrilla de ahí como he dicho antes este es el precio para antes pero volveré vuelvo cuando pasen cuatro meses y medio y con la cara es muy alta y con más fuerza que nunca porque voy a dedicarme a poder y fuerza y me voy como he dicho antes con la cara muy alta y no por una condena de nada de haber robado nada a nadie sin tener ninguna otra propiedad que no tenga cuando tenía que me caser y siempre mirando por los intereses de los espereños y las primas y así va a ser y todos aquellos que han cogido la vida judicial que han cogido la vida judicial para intentar quitarme el alcalde que sigan intentándolo que sigan intentándolo que algún día el pueblo se lo hará pagar eternamente agradecido a todos los pueblos de espera y sobre todo a mis compañeros y esta mañana el alcalde de bornos Hugo Palomares ha hablado sobre los nuevos datos de COVID-19 que hay actualmente en el municipio todo preparado hemos en coordinación con la consejería de salud pues hemos aportado desde el ayuntamiento todo lo que nos han pedido y todo el material que nos han pedido y toda la logística y bueno esperemos que que salga bien los tres han sido totalmente aleatorios decididos por la junta ¿no? exactamente la realización de los tres ha sido completamente aleatoria decidido bajo criterios de la junta de Andalucía de la delegación de sanidad y respondiendo a criterios científicos creemos que va a ser una buena muestra de nuestro municipio pues para poder saber realmente la fotografía real de la situación de la pandemia en bornos y coto de bornos ¿por qué esto es protocolo? si alguno diera positivo de los que están haciéndose el COVID-19 ¿qué es lo que ocurriría? pues imagino que será ya los sanitarios le indicarían que tendrían que confinarse y más el protocolo lo desconozco porque es una cuestión completamente que depende de la delegación de sanidad de la junta el otro día desde la alcaldía se quejaban de que de la junta daban poca información sobre todo de los curados ¿no? si es una queja general en toda prácticamente en toda la provincia no entendemos por qué no se están poniendo los curados ya que necesitamos noticias positivas y también saber cómo van los curados ahí no se actualizan desde hace meses y entendemos que puede ser debido a la falta de personal que está teniendo la sanidad pública y es algo que hay que mejorar claro porque esto puede llevar a la misma sociedad a ver que nada más que hay gente con un positivo inoculado exactamente en parte hay cierto alan mismo y bueno llamamos a la tranquilidad porque todos sabemos que se van curando no nos consta en bornos de que tengamos más fallecidos y bueno esperemos y le decimos a todos que tengan una pronta recuperación y nos vamos ahora hasta el municipio villamartinense donde esta mañana ha recibido la visita de varias personalidades de la junta venimos a mostrarles un poco cómo van las obras profeas de esta idea que hemos tenido aquí de poner en marcha de los viveros de empresa que no existía en la sierra y hasta ahora pues lo que tenemos aquí son las dos naves más pequeñas que ya están finalizadas a falta de poca obra o poca pintura y poco más que están compuestas de una nave de una zona de trabajo de la sala de reuniones de un despacho y los aseos ¿vale? y la que vemos detrás es la cimentación de la próxima nave que va a ser más grande que servirá para lo mismo y con ella lo que queremos es ofrecer la oportunidad a los jóvenes emprendedores de la localidad para que puedan iniciar una actividad a bajo coste durante un periodo de tiempo el motivo de la visita por parte de la Junta de Andalucía y en este caso de administración local es conocer las obras que se están realizando con el importe que estamos destinando al PFEA en este caso aquí al municipio de Villa Martín y conocer de primera mano tanto la realidad de las obras que se están haciendo como la realidad del importe que se está destinando y a qué objeto se está destinando el mismo en este caso nos encontramos visitando unas naves que se van a destinar a viveros viveros para empresas viveros para autónomos locales y viveros para incentivar y ayudar en la economía municipal en este caso de Villa Martín es una apuesta que hacemos desde administración local es una apuesta que año tras año intentamos que además se incremente el importe que va destinado al mismo y bueno de alguna forma también queremos agradecer aquí a la teniente alcalde a Susana que nos haya podido recibir ya que el alcalde se encuentra fuera por motivos de trabajo y también a nuestro delegado de administración local a Miguel bueno que también tiene ahora otro acto y ha podido venir ¿no? como digo dentro de las ayudas que nosotros estamos ofreciendo en el PFA pues entendemos que bueno todo aquello que sea para los jóvenes todo aquello que sea en esta época en la que nos encontramos del COVID para ayudar a los municipios para colaborar con ellos para de alguna forma cooperar en esos presupuestos municipales en aras a la actividad económica y al desarrollo de la actividad económica pues que sepan que siempre van a encontrar a la administración local como un socio y un aliado leal y ese es el motivo de nuestra visita agradecer el siempre amable el siempre amable recibimiento del Ayuntamiento de Villamartín en este caso de mano de su teniente alcalde Susana Torro Troya y por supuesto agradecer la visita del director general de administración local los Joaquín López Isidro que ya como director general no es nuevo en esta provincia ya que esto es otro gesto más ¿no? de demostrar que está comprometido con los municipios de la Sierra de Cádiz y de la provincia de Cádiz estuvimos en Setenil hace unos meses y hoy pues hemos querido estar en el municipio de Villamartín para ver cómo efectivamente tiene sentido las competencias que tiene la Junta de Andalucía en materia de administración local y también para celebrar ¿no? y corroborar de manos del Ayuntamiento cómo esos incentivos económicos pues se materializan efectivamente en necesidades para el municipio en este caso yo creo que nos toca también felicitar a la Corporación Municipal al Ayuntamiento en este caso porque el fin la finalidad y el destino del dinero de las obras PFA pues al fin y al cabo siempre queremos que tenga un objetivo de volver a crear empleo y que redunden la economía local yo creo que no hay mejor idea que un vivero de empresas para ayudar a los emprendedores del municipio de Villamartín para ayudar a la gente que quieren una segunda oportunidad también que tengan la oportunidad de poder participar de estas instalaciones y por lo tanto yo creo que esta es la forma de trabajar ¿no? desde la lealtadía institucional ayuntamientos junto con la Junta de Andalucía colaborando en todo lo que se puede y ratificando que desde la Junta desde este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía los pueblos para nosotros son una auténtica prioridad y para muestra un botón de nuevo la visita del director general no será la última vez que tengamos por aquí el director general de administración local ya que muestra un compromiso muy continuado con los municipios de nuestra provincia y yo creo que este es el camino que tenemos que seguir para seguir mejorando nuestros municipios y para seguir ayudando y fomentando como decía el empleo y la economía local de cada uno de ellos en este caso estamos en Villa Martín como decía y próximamente pues estaremos visitando y corroborando las ejecuciones de otras obras del PFE Y volvemos ahora hasta el municipio de Arcos de la Frontera donde también esta mañana ha habido una reunión institucional Acabamos de celebrar el acto que era el inicio de un fin de semana cargado y repleto de actividades en torno al turismo hemos preparado desde hoy hasta el mismo lunes día 12 el día del Pilar un sinfín de actividades con el objetivo de atraer al visitante y de que el visitante que venga tenga la excusa de venir quedarse e incluso estar todo el fin de semana Hoy empezamos con actividades ya de senderismo con actividades en el teatro vamos a tener hasta 5 rutas de senderismo en todo el fin de semana en horarios de mañana y tarde por los alrededores del municipio y bueno pues todas ellas muy atractivas y estoy convencida de que van a ser disfrutes de muchos de nuestros visitantes tendremos también para mañana sábado visitas al castillo tanto el sábado como el domingo visitas a las iglesias visitas guiadas a la iglesia de Santa María y San Pedro al museo de arte sacro ruta monumental tanto de día como de noche en definitiva visitas a Sierra Nara al yacimiento arqueológico de Sierra Nara en definitiva un montón de excusas para venir este fin de semana a Arco disfrutar hacer una parada en muchos de sus bares y restaurantes y disfrutar de esa gastronomía tan rica y por lo tanto permitirme que aproveche para invitar a todos los vecinos de la comarca de la sierra a que aprovechen el fin de semana del puente del Pilar vengan a Arco disfruten que estaremos con los brazos abiertos para recibiros y para agasajaros con la mejor de nuestras caras es un día especial es un acto necesario lo he dicho en mi intervención hemos hablado de turismo hemos hablado de promoción y de reconocimiento es un día especial porque reconocemos la faceta el sacrificio el trabajo de la promoción turística de cada persona en nuestra localidad que reúne los méritos necesarios como para rendirle este homenaje en esta ocasión en esta ocasión ha sido Antonio el gerente del bar la cárcel de toda la vida por su esfuerzo por su dedicación por su trayectoria que ha hecho de su local un establecimiento de referencia en toda la localidad no solamente en Arco sino fuera de Arco y eso ha sido gracias a su empeño a su trayectoria profesional durante toda su vida creo que ha sido un justo homenaje que hoy se le ha dedicado que entra dentro del premio de promoción turística que lleva el nombre de José Antonio Roldán que cuya familia pues organiza con el ayuntamiento este homenaje este premio y bueno y es un reconocimiento individual muy necesario para pues tener en cuenta la trayectoria personal de muchísima gente que lleva toda su vida dedicada al sector turístico en nuestra localidad que de alguna manera gracias a su trabajo pues promociona nuestra localidad dentro y fuera de sus fronteras Es un día emocionante de los días que gusta venir volver a Arcos a mi pueblo especialmente para apoyar al que ha sido reconocido como el premio San Antonio Roldán Caro este año de promoción turística Antonio Herde la Cárcel un referente de Arcos de la Frontera en cuanto a los heredías se refiere en cuanto a recibidor de visitantes a nuestro pueblo y una persona que ha animado con muchísimo cariño tanto él como su familia pues la hostelería local con los productos locales yo creo que hoy más que nunca tenemos que poner en valor el trabajo de todos los hosteleros de Arcos de la Frontera estamos en unos tiempos complicados a nadie se nos escapa pero actos como este yo creo que nos dan un poco de aliento y nos hacen recordar que en tiempos todavía más complicados nuestros mayores los hosteleros de nuestro pueblo tenían músculo tenían pulmón y han llegado hasta donde están hoy por lo tanto yo creo que hoy solo palabras de agradecimiento de felicitación a la familia de Antonio de la Cárcel a toda su familia y por supuesto a su hijo que sigue regentando mi amigo Manuel el riso en una cocina extraordinaria que hace las delicateses de todas las personas que vienen a visitarnos a Arcos de la Frontera hoy lo comentaba la delegada hace un momento hace una semana justo estábamos en Villa Martín anunciando que ya el proyecto Pueblo Blanco de la ITI que lleva esta delegación territorial de relación al turismo de todos los pueblos de la Sierra de Cádiz ya se va a empezar a ejecutar son cinco líneas y la primera línea que es la de poner señales turísticas homogéneas en todos los municipios de la Sierra de Cádiz pues ya es una realidad ya tiene una empresa adjudicataria y ya van a empezar a ejecutarse estos trabajos además pues tengo que resaltar ya que estamos hoy en Arcos esa oficina de turismo que se va a realizar en el antiguo Bar Terraza pues lo vamos a poner en marcha con los fondos con los fondos ITI que está trabajando esta delegación territorial era un compromiso de la Junta de Andalucía sacar adelante y ejecutar este 5 millones de 160 mil euros dedicados solo para el turismo de los pueblos blancos para los pueblos de la Sierra de Cádiz y uno de los proyectos estrella uno de los proyectos emblemáticos pues es la oficina de turismo de Arcos de la Frontera que este delegado asume con responsabilidad y con toda ilusión del mundo de dar a mi pueblo un equipamiento tan necesario y tan importante como es una buena oficina accesible para recibir a todas las personas que vengan a visitarnos agradecimiento de sus hijos que van a ser también al igual que lo son los hijos de Mari Moreno pues Marón Jesús y Mari Ángel testigo vivo de lo que es la historia del bar a la cárcel y de Antoñitos de la cárcel como así cariñosamente le conocemos todos y con quien yo intento personalmente cuento una anécdota y es que conmigo intentó hacer lo que su hijo lo que su tío José quiso hacer con él que era crear un profesional de cara a la actulería de Arcos de la Frontera yo tuve la suerte de estar con él mucho tiempo detrás de la barra como aprendí ayudándole en mis ratos libres pero vi que eso era mucho sacrificio eso era mucho esfuerzo que eso eran muchos fines de semana y muchas fiestas donde tú veías a tus amigos de la época con un chaval con 16, 17 años veía como sus amigos se divertían y precisamente yo trabajaba por eso quiero en este acto que me permití decir que es una profesión muy sacrificada de mucho esfuerzo de mucho sacrificio no solamente en lo físico en las horas que hay que dedicar sino el renunciar a disfrutar de momentos irrepetibles con las familias con sus hijos y por tanto yo creo que hoy se hace justicia un hombre que ha estado como ya decíamos toda su vida detrás de una barra toda su vida de servicio atendiendo al cliente dando y poniendo lo mejor de sí en cada uno de los establecimientos primero fue en lo de su tío José de la viuda y después fue en ese establecimiento del barra de la cárcel que quiero decir que gracias también a que un buen día Mari y José Antonio deciden dejar su afición a la fotografía lo que les permite también de alguna forma hacerse con el local que ellos de forma anexa tenían en el barra de la cárcel en la calle de Ana Espinosa y poder ampliar sus instalaciones para bien de todos no me quiero extender más agradeceros a todos el que estéis hoy aquí con nosotros dándonos calor a la familia de Antonio y en especial a él y a su mujer y muchas gracias Mari muchas gracias alcalde delegada y a los miembros de la comisión que componéis este premio este reconocimiento el que este año yo creo que de forma muy acertada hayáis tenido el detalle de ofrecérselo a Antonio muchas gracias y continuamos hablando sobre el rally de Andalucía que como saben está teniendo lugar en el Rosalejo de Villa Martín pues bueno estamos muy contentos de estar en la prueba aquí en Andalucía y bueno el entorno es magnífico para la práctica de este tipo de especialidad y la verdad es que nos está gustando para como entrenamiento de cara al Dakar y las últimas pruebas nos está viniendo bien el poder participar en este evento Lucas ¿el entorno te parece adecuado? me refiero a lo que es paisaísticamente y como está recibiendo la gente sí, sí, sí la verdad es que después de toda la problemática que hay con el COVID creo que ha sido muy positivo el poder realizar esta carrera con todos los controles que ha habido y el entorno es magnífico tanto los paisajes como el recorrido de la prueba ¿con ganas de venir ya por último con ganas de venir el año que viene a la cierre otra vez? sí, hombre si se vuelve a realizar el rally yo creo que todo lo haremos estar aquí porque es fundamental para nosotros la preparación y yo creo que es una carrera muy divertida sobre todo en casa es bonito correr gracias y tras esta información pasamos ahora a ver la información meteorológica Hola que tal comienza un fin de semana marcado por el descenso de las temperaturas prácticamente generalizado y notable en la península y también en Baleares con precipitaciones este sábado en el extremo norte peninsular el nordeste y también el mediterráneo central el descenso térmico vendrá favorecido por la entrada de aire frío en capas medias de la atmósfera avanzará durante este sábado la mitad norte peninsular con ambiente más fresco allí durante las horas centrales del día aire frío que se extenderá prácticamente al resto de la península y Baleares de cara a la jornada del domingo esas precipitaciones que decíamos en el norte peninsular vendrán favorecidas por un frente que avanzará hacia el nordeste y también hacia las islas Baleares con la entrada de una vaguada de aire frío en capas altas de la atmósfera precisamente por el nordeste y con el viento que se impone del norte noroeste las precipitaciones persistirán este sábado en el extremo norte peninsular se colarán con viento del noroeste al alto ebro y se extenderán con ese aire frío en altura los chubascos a Cataluña y de cara a la tarde también a Baleares y a la comunidad valenciana de momento por la mañana contaremos con lluvias en el norte de Galicia también en el Cantábrico el entorno de los Pirineos y con chubascos localmente fuertes tormentosos y persistentes sobre todo en la mitad oriental de Cataluña acumulaciones que allí pueden superar los 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y los 60 incluso 80 litros por metro cuadrado en 12 horas durante la jornada de cara a la tarde estas precipitaciones se extenderán también a Baleares y la comunidad valenciana serán localmente fuertes sobre todo en el archipiélago Balear con acumulaciones que allí pueden superar los 25 litros por metro cuadrado en tan solo una hora además ese viento del noroeste gana intensidad en el bajo Ebro las rachas podrán superar los 80 kilómetros por hora también contaremos con tramontanas soplando con intensidad en el Lampurda y en el archipiélago Balear ese descenso de las temperaturas favorecerá que la cota de nieve baje también en el entorno de los Pirineos allí bajando de los 2000 a los 1500 metros durante la segunda mitad del día descenso térmico en la mitad norte peninsular y el interior del área de Levante notable en el alto Ebro y el entorno de la Ibérica ambiente fresco en la mitad norte peninsular durante el día se alcanzarán como mucho los 16 grados de máxima en Soria o en Oviedo 20 en Valladolid hasta 24 en la capital ambiente más cálido por el sur 32 grados de máxima se esperan en Sevilla temperaturas mínimas que en la mitad norte se alcanzarán al final del día en puntos del interior por debajo de los 10 grados y máximas que continúan bajando de cara a la jornada del domingo descenso prácticamente generalizado tanto en la península como en Baleares notable en puntos del centro el interior este y también en zonas del archipiélago balear nada más nosotros lo dejamos aquí pero si desean más información pueden consultarla en nuestra página web y esto es todo de momento volveremos este próximo lunes con más noticias de nuestra comarca que pasen muy buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!